¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim voy por mi ropa primero vamos con la cabeza el pantalón pantalón dije camisa zapatos así popin vive cerca de mí porque sí luego tengo que barrer toda mi casa y luego me pongo en la jeringa de reje y digo de inmortabilidad listo entonces dejamos la escoba donde yo quiera o también a veces tengo que acomodarlo ahora hay que sacar algo del refri que no mis zapatos no no luego buscar algo de refri para comer lo primero que encuentro es una salchicha que se me cayó luego la a la bestia es que mi casa ya se ve es un tren si es un tren no sé por qué aquí sí la pongo la cocina la cocina dije lo cocó el pan y listo me queda mi hijo no me gusta sin primer siempre no me gusta para empezar sin mayonesa bueno sin que la mayonesa es así la otra la blanca y la y la y la como y la amarilla esas son las que más listo ya que le eché la capchu a comérselo después de eso le pongo mi jeringa que está arriba de él digo que está arriba del refri luego tengo que agarrar mi jeringa que está arriba del refri luego un niño me la cansa y luego luego tengo que tirarla y que me toque a mí solo listo y luego tenemos que ir a a ver a popinje a su casa pues si tengo inmortabilidad puedo hacer todo, 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 todo bueno, ahora sí primero, para empezar no tengo volante y puedo hacerlo con mi mente y segundo como, no tengo cinturón prendiendo, prendiendo frío, franchesco reona no manches me voy a hundir no respiro nada estoy dando vueltas como sonido no puedo respirar rápido tengo que clima de desespero que no apago soy inmortal, puedo matar a todos y ya y ya y ya ya no lo puedo romper quita se me come el aire me cumple aquí y entonces será el otro y no puedo ayudarme me ahogo me ahogo aunque tenga la inmortabilidad esto nunca falla una dos tres es en serio ayúdame no manches y listo ya salí eso no es normal que me pase eso siempre me pasa y no sé qué está haciendo Bueno, no voy a dejar que se hunda Tengo mil casas Como esa Bueno, ahora sí que Amigo, te estaba esperando Sí, por fin Te estaba esperando para hacer un video ¿Por qué tienes el sombrero todo? Ah, es que Cosas de mi casa Ah, espera, ¿qué? Sí, siempre debo de explotar la ventana y no sale bien Aunque sea inrupible Y la intento romper Ok ¿Y por qué dejaste que tu barco o tu casa se hundiera? Pues nada más Porque tengo un millón de dinero O tengo infinito Porque recuerda, soy el jefe de este mundo No me puede detener Y los policías Lo que hago en mi historia, muriendo Bueno, eso sí pasó una vez Bueno, no me acuerdo si pasó una vez Pero me vale Eso duele Pero al menos ya estoy más agostito ¿Por qué saltaste? No sé Y me muero Y no llores Y no llores ¿Qué? Nada No manches Ahora sí Ah, sí Después esto Esta casa era la mía ¿Espera que era tuya? Ah, con razón El melón se parecía mucho a ti Ah Pero la construí porque Cuando andaba intentando dormir en diciembre Pues la explotaron con un cuetote O Ahora entiendo por qué Está como que Oxidado Espera, ¿qué pasó? No sé Cosas de mi casa De mi casa antigua Eso sí A tu casa con ese balón Sí Destruía todo No manches ¡No manches! ¡A la bestia! ¿Por qué pasa justo ahí cuando haces videos? No sé El destino ¡No! Mis botillas de cervezas De trigo Espera, ¿qué? Nada Fija No me voy a caer algo de 40 kilos ¿Eh? Bueno Bye ¿Por qué te sacas? Eh, nada ¡Ah, mi chilido! Digo, mi hot dog Me lo como Listo Solo trago el mar Pero se reconstruye sola Listo Tu nueva casa Espera, ¿qué? Sí, nueva casa El balón solo ahí Lo explotas Oye ¿Por qué anda pasando esto Y no como antes? Eh, sí Pasaba antes Oh, con razón Con razón por esto Estás muy tonto Ah ¿Sabes qué? Lo peor de esto Es que te ¡Tengo que pegar! Ah Bueno Y luego nos vamos al mapa Y hacemos un vídeo Puede ser de Minecraft O de otros juegos Jeje Ahora otro universo Donde existamos, ¿no? Eh, sí Ratgo el Playroom A la otra voy Bueno Pues aquí es mi vida En Mi vida Cerveza ¡Espera, ¿qué? Son mis cervezas Ahí me hizo Adiós Adiós ¡Espérate, no! ¡Ca, ca, ca! Más mil puntos Adiós ¡Adiós! Adiós ¡Adiós! ¡Adiós!